Beato Carlos Lebón, Conde de Flandes. Este santo, más ilustre aún por su caridad para con los pobres que por su corona de conde los visitaba descalzo, les besaba la mano con respeto, persuadido de que a Jesucristo mismo era quien daba limosna. En una ocasión obligó a un hombre rico a que le vendiese a precio razonable para repartirlo entre los pobres el trigo que tenía reservado. Este miserable esclavo del dinero le dio muerte en momentos en que oraba ante el altar de la Santísima Virgen. ¡Qué preciosa muerte la de Carlos, que murió por la caridad ante el altar de la Madre del Amor Hermoso! Meditación sobre las señales de nuestra predestinación. Nadie sabe en este mundo si es un predestinado o un réprobo. Con todo, hay señales de predestinación que son casi infalibles. Si Dios te envía aflicciones y tú las recibes con sumisión y paciencia, es una señal de que irás al cielo con Jesucristo. Pues llevas su cruz y te conformas con este modelo de predestinados. Tiembla pues tú, dichoso en este mundo, que gozas de los placeres y que todo tienes a medida de tu deseo. Sigues las huellas del rico epulón. Vas por camino contrario al que Jesucristo te dijo que siguieras para llegar al cielo. Cita de Hechos de los Apóstoles. Es menester entrar en el reino de los cielos por muchas tribulaciones. Otra señal de predestinación es el buen uso del sacramento de la penitencia. Pecar es flaqueza común a todos los hombres, pero solo es de los elegidos el hacer buena penitencia. ¿Te confiesas a menudo? ¿No te expones a morir en pecado difiriendo tu conversión? ¿No recaes en los pecados graves que confesaste? ¿Los remordimientos de tu conciencia te dan a entender que tu vida es mala? ¿Los escuchas? ¿Los apaciguas descargándote lo antes posible del peso de tus culpas? También son señales de predestinación el celo por la limosna y las obras de misericordia corporal y espiritual. La piedad para con Jesucristo moribundo en la cruz u oculto en la Santa Eucaristía. La devoción a la Santísima Virgen. Mira si hay en ti estas señales de predestinación, todas o algunas por lo menos. Examínate. Si las hayas en ti, alégrate y ten confianza en la misericordia de Dios. Cita de San Bernardo. Me parece que reconozco algunas señales de tu vocación y de tu predestinación. Oración. Oh Dios, que cada año nos dais un nuevo motivo de gozo con la fiesta del bienaventurado Carlos, vuestro confesor. Haced por vuestra bondad que honrando la nueva vida que ha recibido en el cielo, imitemos también la vida que vivió en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video.